¿Te has puesto a pensar cómo podría destacar y prosperar tu compañía en el competitivo mundo empresarial que se vive actualmente? Te presentamos la exclusiva membresía del Club Empresarial Forjadores de México, diseñada para generar oportunidades de negocio entre los miembros de forma estratégica. Visualiza tener en tus manos nuestra app de contacto e inteligencia empresarial y amplía tus redes de contactos con líderes de la industria. Genera ventajas que te permitan diferenciarte del resto de tu competencia potencializando oportunidades que quizás aún no hayas detectado. Con tu membresía obtén un diagnóstico SWOT con inteligencia artificial totalmente personalizado que te dará una visión detallada de la posición actual de tu empresa y te permitirá escalar a niveles de competitividad y penetración comercial de forma dinámica, logrando así impulsar tu negocio al siguiente nivel. Aprovecha esta oportunidad única y da el siguiente paso hacia un futuro más brillante para tu empresa. Conviértete ahora en parte del Club Empresarial Forjadores de México, plataforma de negocios y motor de innovación.